Si, ey, y ustedes que son? Que bañadito, ya cambiamos Las chicas de... Ustedes son las chicas de... Dejen de... Cabala, este si le luce el blanco como va? No, no, pero miren ve Como, como dijeron las bichas pa Como los andaban todos chucos Los invitados que venían pa, que guapos Dejeron las bichas, pero ahora que Todos cambiaditos, guaches A mi lo que me llega es tu ofi No, 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 no Miren, dale, 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 con ustedes El mero Ya te vas, ey, ya tú Ya socialicemos Ey, pero ya vieron algo Algo, ya vieron algo Miren que montón de gente No, no, chele, metido Quítate No, no, chele Miren que me mueve, no sé si soy yo O, o O es mi mano Pero miren como me mueve la mano, camarada Estoy nervioso Pero a mi la que me gusta es ella La de morado No, la de morado Es que esa es una gran mamacita Dice que los yunay vienen ¿Qué pasó, Kili? ¿Cómo estamos con uno? ¿Quieren la presentadora como sea? ¿Cómo? Aquí viene, aquí viene ¿De qué lado? ¿De qué lado? Quítese, quítese No, la de azul no es Dios me guarde Usted es la presentadora pues Que hermosa camarada Dios me guarde Miren, este, usted que es la presentadora ¿A cuántos minutos estamos? ¿A cuántas horas? ¿A cuánto qué? A que ya casi 10, 15 minutos O sea, y miren Hoy, miren Hoy ya se siente Yo que no voy a participar ni nada de eso Pero yo ya me siento así Que andaba temblando la cámara por allá Miren, miren No, tranquila Yo... Ah, tranquila Pero miren, no, pero miren ¿Y las bichas cómo las ven? Sí están bastante nerviosas ¿Y cómo se ven? Yo creo que las ha intimidado el hecho de que ya conocieron al jurado Y que saben perfectamente que es completamente ajeno al caso Y profesional porque ya hace rato estuvimos hablando con él Y tiene buen carácter, o sea, tiene buena disciplina en eso Sí Ajá, ese, ese que... Cuidado con con Lulo y peligroso Tiene impresión que está bien viendo ahí ¡Lulo! ¡Lulo! ¿Qué viejo? Miren, miren qué viejo, ma... ¿Qué opina de ella? Unas palabras para ella Unas palabras para ella Unas palabras ahí, dígale Es un jardín que Dios nos ha mandado ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Sí, como si es... Orizol ¿Cómo? ¿Cómo dice? Orizol ¡Girasol! Orizol, dios, girasol No aplausos en serio a nosotros, ya que nos bañamos, ¿cómo nos ven? Feo todavía ¡Bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! 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 En serio, están así tipos de catálogos para registrar ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¡Miren! ¡Yo quiero! ¡Miren! 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 Si usted dice que somos de catálogo, quiero que me revise primero a mí ¡Ja, ja, ja! ¡O sea! ¡Ahora! 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 ¡Túlulu, túlulu, 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 túlulu! ¡Ahora! ¡Púlulu, túlulu! ¡Ahora, túlulu! ¡Ahorita no, túlulu, túlulu! ¡Ahorita túlulu! ¡Ahorita somos machos! ¡Ahora, machos! ¡Hace usted, túlulu! ¡Pues sí! ¡Ey! ¡Pero vamos a ver cómo está ahí el ambiente, vamos a ver cómo se mueve esas... ¡Vamos, vénganse! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Miren, camaradas! A pesar A pesar que nosotros veníamos A pesar que nosotros veníamos Hace rato Diciendo, no, días atrás Es que esta cosa, ni gente va a venir Ay, mire, camarada Ay, mire Sí Falta la banda de la Bessi Dicen que en tres lanchas van a venir No, pero sí Allá está mi mamá también Las de pelo rojo Salud Ahí está un grupo coreográfico El grupo No sé si ustedes van a estar Calmate Lo hiciste actuando Mira el viejo Mira el viejo Mira el viejo Mira, mira, mira No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no No, no, no No, no No, no Yo empecé que Mira Ese es el que dijo Que vos la medís como de dos metros Ay, ay, ay Para el diablo Yo me voy a decir Ahorita decís Lo que dijiste en el TikTok Yo me voy a decir Ahorita voy a decir Lo que dijiste en el TikTok Por el diablo es que no la gente que va a decir de nosotros la gente que va a decir de nosotros valeria valeria y creo que así le dicen vaya el otro día saliste en un tito viendo que car el caballo ya le salió por la del diablo que tan cierto es que ya pasó ahí pero quien es el diablo yo quiero que tiene ganas la misma don lo que va a ser mi suba la haylu le habia hablado la haylu le habia hablado la haylu le habia hablado mira la haylu le habia hablado que le habia el carrito que era el diablo no pero que bueno que vinieron aqui esto va a estar buenisimo ajá mira yo si nos ve a todos nosotros nos amamos super guapos por eso a este yo le venia contando a este para que si le dije yo fíjate no ni nada de paja porque aqui estabamos lavando el piso como me hacía esto pero mas le chocas uno como es asi entonces nosotros ahi pero te metes arriba y no vos te vas a aclarar y no ajá ajá ve si pero mira que le estaba contando a este ajá 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 diablo diablo vos querian ir a beber calientito hoy ajá 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 no si este este si este es la misma ajá misma persona ajá por eso no no Eí, es lo que te estás llevando. Eí, es lo que te estás llevando. Eí, es lo que te estás llevando. Eí, pero te voy a contarme. Pues dicen, seriedad, seriedad. Entonces yo le dije, mirale yo tengo un pantalón ahí que no me lo pongo hace como 60 años. Le dije que me lo regaló mi abuela cuando... ella era chiquita... yo estaba chiquita, pero me lo mandó. Pero no me quedaba, no me quedaba en el pantalón. Pantalones así que... Por aquí me quedaba... imagínate pues pero no te pasó así como yo ya te que no me queda ni una ropa dije yo ligerito civil voy a comprar un vestuario y dije voy a comprar un vestuario más o menos que no me quede socado y compro esta l y ésta no sé si me huele también este fue yo me lo estaba poniendo el que se para los 15 la mayor sí y según esto me va a quedar así pegadito y la maestra no me lo ve bien pero mira y como gran panza si eso estaba viendo y y Aquí fue dos nueve días de los... Pues sí, y los que le partieron el arma. No, este es el del boxe rojo con negro. De hecho, ahí no está Camarón. Todo lo va a vivir. Pero este Camarón ya quiere conocer. Ya lo va a conocer. Pero debe de tener cuidado. Tened cuidado, pero aquí está el entrador. Aquí está con mi viejo. Desde la cola lo puede agarrar porque la cabeza es el sincarga. Sí. De la cabeza del Camarón. ¿Por dónde empezaba un Camarón cuando te lo comés? De la cola. ¿Vas y vos? De los que tiene más a la cola. Este es un baño, un Camarón. Sí, la verdad que sí. No, pero qué buena onda que anden por aquí. Aquí es donde le doy el apoyo. Cabal, apoyo, sí. Le pregunto en serio. ¿Cuál es tu favorita ahí? Hazte ver a quién viene. A este. Ay, ay, ay. ¿A quién de todas las bichas? Ven, vení a apoyar. Dale, voy. Sí, va. Vení. A vos, a vos, a vos. ¿Sabes por qué nos decimos? A vos sí te quiero preguntar. Espérate. A vos sí te quiero preguntar. Dale, dale. ¿Vos haces lo mejor? Dale, dale. Va. Va. Dos. Ah, sí. Tomalo. Va. La pregunta es... ¿A quién me deja apoyar? Pero sinceramente... Pero espérate. Espérate. Pero una.